5. El calamar colosal, supera en tamaño al calamar gigante, y por eso es considerado el calamar más grande del mundo, puede llegar a tener medidas de tamaño asombrosas, de largo dicen que podrían tener más de 20 metros, y un peso de más de una tonelada. 6. Serían tan grandes que incluso superarían en tamaño a su depredador natural, el cachalote. El calamar colosal es un animal que habita en las oscuras profundidades marinas. Algunas veces, a más de 2000 metros bajo la superficie. Por eso es que se sabe tan poco de su forma de vida. 7. Algunos datos sobre este animal pueden ser, sus enormes ojos del tamaño de un balón de fútbol, sus ventosas tienen un gancho para sujetar a sus presas, otra cosa escalofriante es saber que estos animales pueden crecer más de 2 centímetros cada día, por eso en un año podrían tener varios metros de largo. Esto da a pensar de que podrían haber calamares mucho más grandes que los de 20 metros de largo, ocultos en las profundidades. 4. En el mundo se han informado de numerosos reportes de criaturas similares a plesiosaurios y a pliosaurios. Y si nos ponemos a pensar, solo la ciencia dice conocer un 5% del total de la vida marina. Por eso sería lógico pensar de que existan todo tipo de seres en el océano. Uno de ellos podrían ser los reptiles marinos prehistóricos. Criaturas de parecido a un cocodrilo, pero con aletas, cuello más largo. Y un descomunal tamaño. Por ejemplo, se describe un caso que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, un submarino alemán llamado el U-28, derribó un barco de vapor de los británicos, llamado Iberiam. Creen que debido a la explosión ocurrida. El comandante alemán reporta lo siguiente. Un momento después, restos del barco, y entre ellos, un gigantesco animal marino, retorciéndose y luchando salvajemente, fueron disparados del agua a una altura de 18 a 30 metros. No tuvimos tiempo de tomar fotografías dado que el animal se hundió y se perdió de vista en cosa de segundos. Este tenía como 18 metros de largo semejante a un cocodrilo en su forma, con cuatro extremidades terminando en patas con membranas y una larga cola que se iba adelgazando hasta el final. Es posible que esta criatura sea un reptil prehistórico de los que convivían con los dinosaurios, además este suceso lo habían visto casi 50 personas, y eran militares capacitados, por eso es de suponer que la criatura existe y vive en el mar. 3. Megalodón, fue un tiburón prehistórico que vivió entre 19 y 2 millones de años atrás, durante el cenozoico. Los científicos actuales, la mayoría afirma que el megalodón se extinguió, pero se tienen pruebas recientes que dicen lo contrario. Primera prueba. En los últimos años se han estado descubriendo dientes de tiburón muy grandes, como los del megalodón, y creen debido a esta prueba que el megalodón pudo haberse extinguido en una fecha más tardía o que aún vive en la actualidad. La segunda prueba que se tiene de su existencia son las fotos tomadas en el año 1942 y también en el año 2013. Estas fotos muestran a un animal de grandes proporciones, tan grandes que superan el tamaño de la ballena azul, las fotos fueron tomadas en Sudáfrica. La tercera prueba de la existencia del megalodón son los cadáveras que se ha visto de ballenas supuestamente mordidas por un gigantesco animal, las mordidas concuerdan con la forma de la mandíbula de un tiburón, y además, se dice que han encontrado dientes de megalodón en los cuerpos muertos de ballenas. Si el megalodón existe, o por lo menos un descendiente gigante de este, serían tiburones que superarían los 18 o tal vez los 25 metros de largo. 2. Pulpo Gigante Prehistórico Recientemente se ha descubierto la madriguera de un descomunal pulpo o calamar, que pudo surcar los océanos del Triásico, hace más de 200 millones de años. La criatura según como lo cuentan los científicos, era similar a lo que se describe del mítico Kraken, incluso dicen que era capaz de merendarse a los mayores depredadores de la época, como por ejemplo a un iptiosaurio de 15 metros de largo. No se encontraron evidencias del cuerpo del animal dado que como es una especie de pulpo o calamar, está hecho de materia blanda y cartílago que se descompone rápidamente. Si se hallaron esqueletos de dinosaurios marinos en un mismo lugar y con signos de que habían sido estrangulados y comidos, además encontraron huellas fosilizadas de las gigantes ventosas de este pulpo o calamar. Si observamos las leyendas del Kraken podemos decir que se parece a esta especie de pulpo. Esto da a pensar que probablemente este animal aún vive en los océanos. Si fuera así, este pulpo sería tan grande que superaría el tamaño de un megalodón, el tamaño de este pulpo fue estimado entre los 30 o más de 40 metros de largo, sin dudas este animal sería el Kraken de las leyendas. 1. DE BLOB El BLOB fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia, captadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pusieron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. Pero en 1997 al revisar los micrófonos se detectó en las costas de Chile a 5.000 kilómetros hacia el oeste del océano pacífico el misterioso sonido al cual llamaron de BLOB. Es probable que ustedes ya conozcan el misterio del BLOB, pero por lo que se ha especulado merece estar en este lugar. Les mostraré el sonido y luego podemos sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es el sonido y el sonido y el sonido y el sonido? Aunque esto nunca se pudo comprobar, porque expertos geólogos dijeron que el sonido del BLOB no se parece a la fractura de un iceberg. Por esta razón se ha dicho que el sonido puede ser causado por algún animal gigante, como el sonido es parecido al que emitiría algún animal es también posible que sea un animal pero uno muy, pero muy gigante. Los animales gigantes se suelen comunicar utilizando bajas frecuencias, y dado a la tan bajísima frecuencia del BLOB debe ser un animal colosal. Con un mínimo de tamaño del triple de una ballena azul, eso sería casi 100 metros de largo. En otro caso, sería del tamaño de una pequeña ciudad, pensar en este animal nos hace sentir pequeños comparados con él, aunque no se está al 100% seguro de que sea de un animal, es una de las posibilidades. Porque de ser un animal tan grande sería poco probable que sea una ballena porque tendría que salir a respirar, y no se conocen pulpos o calamares que puedan emitir sonidos, solo quedaría pensar que sea un animal de una especie diferente a las anteriormente nombradas. Pero nadie se planteó de que el sonido podría ser emitido por una máquina muy avanzada que pueda hacer esa clase de sonidos. Muchos dijeron que no es de un máquina, pero ¿y si fuera de una máquina con un nivel tecnológico superior al nuestro? El BLOB es probable que sea uno de los mayores misterios en la actualidad. LUPE